Margot Robbie se siente presionada a tener hijos Margot Robbie detesta que siempre le hagan la misma pregunta La actriz, quien interpreta a la reina Isabel Lee en el filme Mary Queen of Scots, dijo a la revista Radio Times Magazine que está cansada de que las mujeres sean presionadas a tener hijos Me enfureció, afirmó Robbie en referencia a la exigencia impuesta sobre la monarca que encarna en la cinta de gestar un heredero al trono Enfatizando, ¿cómo se atreve un hombre a decirme lo que debo o no hacer con respecto a la maternidad y a mi propio cuerpo? La estrella aseguró que el tema sigue estando vigente en la actualidad y que no quiere seguir teniendo que dar explicaciones al respecto Me casé, con el cineasta Tom Akerley, en el 2016, y la primera pregunta que me hacen en casi todas las entrevistas es ¿Apóstrofe signo de interrogación abierta cuándo van a tener un bebé? Explicó la artista Me enoja tanto que exista este mandato social. Te casaste, entonces ahora tienes que tener un hijo. No hagan suposiciones. Yo voy a hacer lo que tenga ganas, concluyó con encono La actriz Margot Robbie siente presión por la idea de concebir hijos Margot Robbie aseveró que constantemente le hacen la misma pregunta, y le comunicó a la revista Radio Times Magazine que ya está cansada de que las mujeres sean presionadas a tener hijos ¿Cómo se atreve un hombre a decirme lo que debo o no hacer con respecto a la maternidad y a mi propio cuerpo? ¿Cómo se atreve un hombre a decirme lo que debo o no hacer con respecto a la maternidad y a mi propio cuerpo? La actriz afirmó que ya no se quiere ver en la situación de volver a tener que dar explicaciones sobre el tema a pesar de que sigue manteniéndose vigente hasta el momento. ¿Cuándo se casó? Hijo. No hagan suposiciones. Yo voy a hacer lo que tenga ganas, último. Margot Robbie está cansada de que siempre le hagan esta misma pregunta. ¿Cuándo se casó? Margot Robbie está cansada de que siempre le hagan esta misma pregunta. Junto con Saoirse Rodnan. En cines el 8 de febrero. Margot Robbie está a punto de estrenar María Reina de Escocia. ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo se casó? Margot Robbie está en la piel de la reina Isabel y, uno de los mayores retos en su carrera hasta el momento, tras haber sido nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel en Yo, Tonja durante la nonagésima edición. . Sin embargo, hay algo a lo que la actriz está cansada de responder. En una nueva entrevista con The Radio Times, la intérprete reconocía que no le gusta nada en absoluto que le pregunten sobre cuándo va a tener un bebé. . Me hizo enojar mucho, en referencia a múltiples cuestiones sobre el tema. . ¿Cómo se atreve un anciano a dictar lo que puedo y no puedo hacer cuando se trata de la maternidad o de mi propio cuerpo? . Desafortunadamente, es una conversación que aún estamos teniendo, las mujeres. . La actriz recalca que tras casarse, parece que es una pregunta obligada por los medios. . . . Me casé, y la primera pregunta en casi todas las entrevistas es 2.Signo de interrogación abierta ¿Bebes? ¿Cuándo vas a tener uno? Estoy tan enfadada de que haya este contrato social, teoría. . . Parece que Robbie no está del todo satisfecha con alguna labor de los medios y no está dispuesta a divulgar cuándo querrá ser madre. . . Aparte de todo este revuelo, Robbie compartirá pantalla el próximo 8 de febrero junto con Saoirse Ronan, en María Reina de Escocia. . . . . . Margot Robbie se aburrió de las preguntas sobre la maternidad. . La actriz australiana Margot Robbie confesó cuál es la pregunta que más odia y la que la hace enojar en cada entrevista que ofrece, a raíz de su más reciente película. . 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 Desde que empezara a hacerse un nombre en el show business con su papel secundario en el Lobo de Wall Street, Margot Robbie se ha enfrentado a muchas personas que la han asaltado con la misma pregunta. . 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 Es una tesitura que solo ha hecho que empeorar con el último papel que la actriz interpreta en el cine, el de la reina Isabel y en la película María, Reina de Escocia. Uno de los aspectos biográficos más importantes de la vida de Isabel y es que nunca pudo dar a luz a un heredero, abriendo la puerta a periodistas y curiosos a introducir la pregunta de Marras en sus encuentros con Robbie. ¿Cómo se atreve un viejo a dictaminar lo que puedo o no puedo hacer cuando hablamos de la maternidad o de mi propio cuerpo? ¿Cómo se atreve un viejo a la madre de Isabel y? Robbie confiesa que la pregunta del bebé empezaron a preguntársela incluso antes de aceptar su papel como Isabel y. ¿Cómo se atreve un viejo a la madre de Isabel y? Me casé y la primera pregunta que me hacían en casi cualquier entrevista era, apóstrofe signo de interrogación abierta bebés? ¿Cuándo vas a tener uno? Añade Robbie sobre lo que empezó a ocurrir una vez se casó con el cineasta Tom Akerley en 2016, cuando acababa de cumplir 26 años. Margot Robbie respondió a aquellos que le preguntan sobre la maternidad. Margot Robbie se cansó de tener que responder siempre a la misma pregunta, por lo que entregó una tajante repuesta en entrevista con The Radio Times. ¿Cuándo vas a tener un bebé? ¿Cuándo vas a tener un bebé? Es la consulta que la intérprete de Arley King debe aguantar cada vez que es entrevistada por algún medio. ¿Cuándo vas a tener un bebé? ¿Cuándo vas a tener otro bebé? Sobre todo desde que contrajo matrimonio con el cineasta Tom Akerley, en 2016. ¿Cuándo vas a tener un bebé? ¿Cuándo ha tenido un bebé que esté sin .. Finalmente, se aburrió y señaló que me enoja tanto que exista este mandato social. ¿Cuándo vas a tener un bebé? ¿Qué pasa si te casaste? Te casaste, entonces ahora tienes que tener un hijo. No hagan suposiciones. Yo voy a hacer lo que tenga ganas. Esta pregunta volvió a surgir a raíz de María, reina de Escocia, la película en la que da vida a la reina Isabel y, quien no tuvo un heredero. Gracias por ver el video.